¡Basta de sumas en negro y en fetas! Reclamamos blanqueo salarial, un sueldo básico de 6.400, el cobro de salarios en tiempo y forma, una obra social que funcione como los docentes merecemos, condiciones de trabajo adecuadas en un marco de respeto por nuestra labor cotidiana, la eliminación del impuesto a trabajo. Simplemente reclamamos vivir dignamente. Tu gobernador debe volcar a la educación la plata que es de los bonaerenses. Han convocado a una reunión para el martes, para dar una propuesta que, por otra parte, va a ser definitiva. Sí, va a ser definitiva porque va a ser rechazada seguramente, porque el miércoles iniciaremos el histórico paro por tiempo indeterminado hasta que el gobierno provincial dé una oferta que merezca ser discutida en la asamblea de las escuelas. Es posible cambiar nuestra realidad, pero va a ser posible con lucha, únicamente con lucha, porque nadie nos va a regalar nada. Así que, compañeros, lo felicito, no felicito, sigamos adelante cada vez con más organización y con más lucha. Muchas gracias, compañeros. Vamos a presentar un proyecto de ley en la legislatura, que esperemos que tenga efecto contagio, donde estamos proponiendo que todos los legisladores cobren el salario equivalente al de un director de escuela o un jefe de servicio médico hospital. Pero aunque les parezca mentira, en los bloques oficialistas, en los bloques opositores e incluso en el mismo espacio del Interbloc al que pertenezco, se le han parado los peros unos cuantos, dice, es una locura vivir con 10.000 pesos. Y si eso no es locura, ¿por qué no metan a los docentes? Si es una locura... Ayer, una legisladora al lado mío me dice, no, che, pero ¿sabés qué estuve pensando? Nadie se va a dedicar a la política si ganamos como ganan los docentes. ¡Textual! ¡Textual! Y por eso está en discusión toda la cuestión alrededor del sistema educativo. Que como bien dijo alguna compañera, no es únicamente el salario. Son las condiciones, es la infraestructura, es la mirada que tiene y el desprecio que tiene un gobierno sobre una cuestión tan trascendente como esta. Detrás de cada uno de nosotros hay un maestro o una maestra. Detrás de cada argentino que está en cualquier lugar del país está aquel hombre o aquella mujer que fue depositando en él las enseñanzas que nos permitían tratar de tener una Argentina en la que sea, que valga la pena vivir dignamente. Y ese desprecio está expresado en la actitud que se tiene desde el Poder Ejecutivo. Y a la sombra de ese Poder Ejecutivo las gobernaciones provinciales y los municipios están llevando adelante y ejecutando una señal feroz de erosión de los señales estatales para después marcarle la cancha al sector privado. Esto es lo que está pasando y esta es la punta de lanza que están ustedes constituyendo en esta puja salarial en la Provincia de Buenos Aires. Cuando recorrimos el interior los compañeros de los distritos que a mí me tocó recorrer me decían, Miguel, por favor por favor no demos una hora de clase no podemos empezar las clases claro que no vamos a empezar las clases vamos a ir al paro indeterminado hasta lograr nuestros objetivos. Por eso tenemos adhesiones todos los días por eso estos compañeros que dicen sentirse agredidos por nosotros la única agresión la única agresión que hay es el avance de nuestra organización y nosotros lo que estamos haciendo estamos haciendo una lucha coherente y ese es el peor peligro esa es la agresión que están sufriendo estos dirigentes no nos pueden perdonar el discurso unívoco de este gremio no nos pueden perdonar la coherencia entonces nosotros le vamos a sumar más coherencia más trabajo más esfuerzo porque tenemos una sola bandera que es la de docente entonces compañero tenemos que asegurar el paro miércoles jueves el viernes el viernes va a haber asamblea en todos los distritos para ratificar la continuidad el paro se va a empezar a anotar y los dirigentes políticos se van a dar cuenta que esto es en serio el martes va a haber una reunión de paritarias pero como no es muy seria esa reunión como estamos en una época especial porque es carnaval vamos a ir adecuadamente a esa reunión siga el baile siga el baile isaú